Ya se sabe el día y la hora del momento más esperado en que el presidente Obama dará la cara por los indocumentados, al anunciar su plan para una orden ejecutiva. En enero del 2013, en Las Vegas, Nevada, el mandatario también hizo un llamado al Congreso para que tomaran acción y les advirtió que de no hacerlo, lo haría por su propia cuenta. Al parecer, este viernes cumplirá esa promesa en la misma preparatoria donde realizó su primera advertencia. Mientras tanto, la comunidad está con el alma en un hilo por saber quiénes serán incluidos en este alivio migratorio. Mañana vamos a saber realmente cuál es el alcance de esta acción ejecutiva y a cuántas personas va a cubrir. Se calcula según los rumores que realmente no va a llegar a los 11 millones y medio de personas, que va a ser limitado. Algunos hablan de 5 millones, algunos por ahí hasta 6 millones. Es mejor 5 millones que nada. La solución ideal es que el Congreso actúe de una vez por todas. La información inicial indica que los posibles beneficiados serían los estudiantes que recibieron la acción diferida, sus padres y los padres de los ciudadanos. La gran diferencia entre una orden ejecutiva y una reforma migratoria es que la orden ejecutiva va a ser un amparo contra una deportación. ¿Cuáles van a ser los beneficios? También van a ser una licencia de manejar, un permiso de trabajo y un número social también. También van a ser una licencia de manejar, una licencia de manejar, una licencia de manejar, una licencia de manejar,